Hola, me llamo Ignacio y yo exijo al gobierno cubano y los encargados del gobierno que le dé libertad al pueblo de Cuba, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad a los presos políticos y que hace muchos años que abusan de nuestros compatriotas cubanos luchando por la libertad de Cuba y espero que los cubanos allá en Cuba disfruten la libertad como tenemos aquí en los Estados Unidos, nuestros negocios, nuestra libertad de viajar y pasear y disfrutar de buenas amas.